Y preste mucha atención porque esto tal vez le pasa a usted y es que con la primavera también comienza la peor temporada de alergias que se extiende gran parte del verano. Y por eso los doctores, bueno, pues quieren recordarle a usted que debe tomar antihistamínicos, pero de forma responsable. Expertos de la Universidad de Macaster de Canadá dicen que son buenos para tratar, por ejemplo, la fiebre del heno. O sea, también pues las reacciones para las personas que son alérgicas al polen, los ácaros de polvo, también los pelos de plumas de diferentes animales y mucho más. Pero eso sí que no funcionan para situaciones como asma, eczema o tos. Además, recuerdan que las versiones más nuevas como Claritin o Zyrtec son más efectivas con efectos más duraderos y tienen menos efectos secundarios que las generaciones antiguas que contienen difeidramina. También nos advierten que los antihistamínicos no deben utilizarse como sustitutos de la epinefrina para tratar la anafilaxis, que son aquellas reacciones alérgicas y graves y potencialmente mortales, pero que sí se puede utilizar conjuntamente en caso necesario. Es básico que usted obviamente consulte a su médico. Finalmente, este estudio también menciona que la mayoría de los antihistamínicos son seguros durante el embarazo, pero también la lactancia. Importante el dato. Ya lo tiene usted.